Es emocionante ver que hoy en Buenos Aires, la comunidad de Buenos Aires, los militantes de Buenos Aires hoy estén acá repudiando a otro gobierno provincial que elige como variante la represión para callar la lucha de lo que hoy es una lucha generalizada en todo el pueblo argentino. Esta mañana temprana ahora reprimían en Tinogasta, antes a las 4 de la mañana en Amaichá. Hace dos días en Belén. No quieren entender de qué es la ciudadanía la que ha venido a decirle no a los proyectos megamineros. Pero tampoco quieren entender que la ciudadanía le dice no a la continuidad de este proyecto neoliberal implementado durante la época del menemismo con un código minero votado durante la década del menemismo por un ex gobernador riojano como fue Ángel Maza y que sigue funcionando durante el gobierno de Cristina Kirchner. A esto le está diciendo que no la ciudadanía cuando hoy se moviliza. Pero también le está diciendo no a que no queremos que se lleven nuestros recursos naturales. No queremos que se lleven nuestra agua. Esto significa que con más fuerza que nunca tenemos que seguir luchando porque acá la cuestión no termina en que se vaya a Ocisco. El tema termina cuando todas las empresas megamineras se retiren del territorio argentino y de Latinoamérica. Vemos necesario que tenemos que venir acá a Plaza de Mayo a plantearle a Cristina Kirchner que tiene que parar con la represión y con la judicialización de los compañeros que luchan pero que aparte tiene que derogar el código minero, tiene que declarar a la Argentina la prohibición de la explotación a cielo abierto con métodos de exiliación y cualquier proceso de explotación que implique contaminación y que implique la explotación de nuestros recursos. Pero fundamentalmente venir a decirle a Cristina que no vamos a parar de luchar ni un solo segundo hasta que se vayan todas esas multinacionales que vienen a llevarse de nosotros absolutamente todo y a dejarnos la contaminación y el saqueo. Nosotros veníamos viajando con la compañera acá concejal de Andalgalá, Gloria Peña y en el camino nos desayunamos con todos estos problemas, con toda esta represión que está ocurriendo de nuevo en nuestra provincia. Se acaba de ir mi señora porque escuchaba las bombas y ella fue una de las que sufrió balas de gomas, sufrió los palos, sufrió todo lo que pasó el día 15 de febrero y todavía de su cabeza no puede terminar de salir. Eso es lo que está dejando Cristina Kirchner a través de sus títeres, a través de sus títeres Brizuela del Moral y Lucía Corpazzi, mandando a golpear tanto a mujeres, a niños y eso va a quedar en Catamarca. Invisibiliza la lucha de los pueblos que están buscando la forma de detener a estos depredadores extranjeros que viene a defender la Cristina el tema de Malvinas. Si ella misma está entregando toda la cordillera en Catamarca y en toda la cordillera de nuestro país. ¿Qué viene a hablar de derechos humanos cuando ustedes mismos lo vieron hoy en la televisión? Como una madre con un niñito de menos de nueve años era golpeado ferozmente por la policía, una señora mordida por los perros. Eso no son derechos humanos que también tienen que cuidar, es una vergüenza. Esas míseras regalías que dicen que quedan de riqueza para el país van a parar a los bolsillos de todos los empresarios de los medios periodísticos que les pagan para que no den a conocer lo que está pasando, la realidad que está pasando en nuestros pueblos allá en Catamarca. Porque todos los medios la ocultan, como me decía una periodista de Canal 7 que se dice televisión pública, se dice televisión pública. Y cuando yo le conté el problema que le ocurrió a mi hija me decía llorando, me dijo esa reportera, perdoname pero no sé si va a salir esta nota porque tenemos prohibido hablar de minería. Eso es la televisión de la Cristina Kirchner, eso es los medios públicos. ¡Se ayudaron! ¡Se ayudaron! Acordaste Cristina, vos mandaste a golpear a mi hija y mandaste a golpear a muchos niños y a muchas mujeres junto con lo que me decía hace rato con esos títeres que vos tenés ahí que son Prisuela del Moral y la Lucía Corpacci. Son los títeres que las empresas mineras, las empresas multinacionales los manejan como quieren para que les resuelvan los problemas del bolsillo porque lo único que les interesa es saquear todo el oro y todos los recursos y se los llevan para que nosotros sigamos sumidos en la más mísera pobreza porque en Andalgalá, así como hace 15 años que empezaron las empresas hoy en día en los hospitales no hay ni una aspirina, las escuelas se caen ni a pedazos las calles cada vez están más rotas, eso le llama progreso, eso le llama riqueza. Nosotros hoy por hoy ya sufrimos de la falta de agua, se han abandonado campos destinados que eran con tierras productivas por falta de agua, esos campos son tomados por el gobierno y los lotean y hacen barrios, campos productivos que antes eran lo que sustentaban Algalá. Por otro lado tenemos la contaminación que hay enfermadas nuevas, raras, respiratorias a causa de las explosiones porque acá no hay minería controlada. Es sabido que una explosión, esas miles de partículas vuelan sin tener en cuenta que nosotros estamos ubicando en un valle y estamos hablando de la parte alta de la zona montañosa. Todos los vientos, eso no es incontrolable por el gobierno y por las mineras, eso es un verbo. Después tenemos la alta incidencia de cáncer, el aumento de la tasa de cáncer en la población que es disfrazada por un médico del lugar porque el cáncer no es tratado allí. Se van, se hacen tratar en otros centros, Tucumán, Córdoba, la misma capital y en donde nuestros amigos, nuestros hermanos mueren, pero el paro respiratorio, insuficiencia respiratoria, cualquier cosa menos las metártesis que les lleva el cáncer al final de su vida. Entonces, cuando nosotros está aprobada una ley que dice que tiene que haber un control en cada hospital y en cada clínica, un control, una estadística de casos de cáncer. Bueno, en Andalgalá toda la semana nos enteramos de alguien que está entrando en tratamiento y no existe su nombre en ningún registro, no figura en ninguna estadística. Es una complicidad absoluta de todo el sistema. Acá todo se maneja políticamente. Entonces, de esa manera nosotros y al ver cómo son los mecanismos políticos que accionan funcionarios, los sicarios que contratan y las megas mineras de estas corporaciones que son ajenas a la Argentina, decidimos resistir y no vamos a permitir que se instale una mina más, por lo menos, en Andalgalá. Entonces, tenemos la experiencia de alumbrera para un botón de muestra, 15, 16 años de minería y no se ha solucionado la gran desocupación que tenemos en Andalgalá. Esto es hambre y contaminación para mañana, para todos, y el uso fruto y beneficio para los bolsillos de urgencia. Eso no lo queremos. Hasta el día de hoy se habían producido, digamos, por concientización de la gente, la idea era echar a la minera lumbrera, porque no puede ser que te siga contaminando después de tener 250 causas en la justicia federal, todas comprobadas, donde ni siquiera puede un juez corrupto le permitió al fiscal que no pueda ingresar para que no sea investigada. Entonces, los cortes se fueron sucediendo en Belén, en Amaicha, en Tinogasta, y a todos lados mandó a reprimir. Lucia Corapachi, que hace cinco días salía en todos los medios diciendo que no iba a hacer reprimir a la gente. Es lo primero que hizo. Mandó a reprimir con las fuerzas especiales, con fuerzas especiales como Kuntur, que es una fuerza especial creada para reprimir delitos peligrosos. ¿Qué es un delito peligroso? Lo que la gente, esas mujeres con niños, estaban expresando cuando la justicia federal dice que no es un delito hacer un corte que no sea total. Ese no es un delito, es un conflicto de interés. Acá hay un interés de la vida y el interés económico. Entonces, ellos abandonan a reprimir igual. ¡El perro no se toca! ¡El perro no se toca! ¡El perro no se toca!